La Mesa de la Gastronomía de Castilla y León se ha constituido hoy bajo la presidencia de la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, con el objetivo de impulsar a nivel nacional e internacional la oferta no gastronómica de la comunidad. La mesa se constituye como un foro de debate, de propuesta, de innovación, de creación, de mejora en definitiva de la calidad de nuestro sector turístico. García Cirac ha recordado la importancia de apostar por la colaboración público-privada y ha destacado el impacto económico del sector de la restauración en Castilla y León. Es importante poner de relieve las 12.000 recetas de cocina que tenemos, las 12 denominaciones de origen en materia de vino con las que contamos, las cinco rutas certificadas del vino, los más de 5.000 restaurantes de nuestra comunidad y unos datos económicos que avalan la proyección de este sector, entre los cuales podríamos destacar que el gasto en el sector turístico el pasado año fue de 354 millones de euros. La Mesa de la Gastronomía de Castilla y León está formada por representantes del sector gastronómico, enológico, turístico y hostelero, y su creación responde a los objetivos del Plan Estratégico de Turismo 2014-2018. Gracias. 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 Gracias.